Dobson Latinoamérica Buenas tardes amigos de Dobson Latinoamérica El día de hoy nos encontramos ahora en la CSP 2024 Y nos encontramos con un gran actor de doblaje Que tiene más de 30 años de experiencia Ya logramos comiendo un poquito ¿Con quién están? ¿Quién vino? Ah, yo, yo, ¿verdad? Tenemos al gran Mike Leal Muy buenas tardes Mike, ¿cómo te encuentras? No soy tan gran, 1'65 Bueno, sabemos que tienes un poquito de tiempo limitado Pero te queremos hacer algunas preguntas con respecto a tu traducción Mira, tú empezaste hace 30 años siendo sobrino del actor Carlos Íñigo, ¿verdad? Empecé siendo su sobrino y también terminé siendo su sobrino Todavía soy sobrino Ok ¿Cómo influyó de forma muy rápida tu tío para entrar al mundo del doblaje? ¿Pulbas dónde? ¿Por qué él nos metió? Si no nos hubiera metido, ¿no estaría aquí hoy? Aquí mismo ¿Eh? ¿Él? Bueno, él se encontraba grave hace un minuto No digas mentiras, fueron 5 minutos Y ya me siento bien Estoy en el mejor momento de mi carrera ¡Vean las energías que tengo! Sí, y con respecto a ya estando en el doblaje con tus hermanos Tú ahorita lo comentaste que Tú tienes una forma muy particular en tu historia, ¿no? Empezaste, este... Pues igual, haciendo prueba y error, ¿no? ¿Cómo fue tu crecimiento ya dentro de tu trayectoria? ¡Ya! Ya me estudié Por estar comiendo ¿Sí? ¡Eh! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ay, no te pasó nada! ¡Qué bueno! ¡Se puede saber quién eres! ¡Ya soy Karamon! ¡Ay, te estaba esperando! ¿Eres Karamon? ¿Y qué? ¿Me esperabas? Fue bueno O sea, fue raro Porque no empiezas sabiendo, ¿no? Ajá Entonces Fue complicado como que El camino, pero Pues aquí estamos hoy Es lo importante El pasado ya no importa Ni el futuro Lo de ahorita Vive el presente Vive en el presente Ok Soy Ned Leach Soy el mejor amigo de Peter Parker Si molestan a mi amigo Molestan a Flash Thompson Si quieren leer sobre nuestra amistad inspiradora Léanlo en mi nuevo libro Flashpoint Una araña a dos corazones Millones de historias disparatadas ¡Léanlo! Ahora, con respecto a tus personajes Este... Para ti, ¿cómo fue Darbo Saskhepsum? Porque, bueno Tú comenzaste ya a la mitad del camino, ¿no? De un antecedente que ya lo hizo con Gabor Ramos ¿Cómo fue Continuar ese camino Y sobre todo terminarlo Ya con su última etapa Con la última liga que hubo el año pasado Con su anime Ser campeón no era mi meta El caso es que Aún me considero un aspirante A maestro Pokémon La verdad Yo quiero ser amigo De todos los Pokémon del mundo Creo que eso es En verdad ser un maestro Pokémon Muy chido La verdad es que Pokémon marcó muchas generaciones Y ser parte de Pokémon Es increíble Difícil porque pues la gente estaba acostumbrada a la otra voz, ¿no? Pero Ni modo Se chinga ¡Tú! Dime Pikachu Cuando me convierta en un verdadero maestro Pokémon Estarás conmigo, ¿verdad? ¡Pikachu! Muy bien Muy bien ¡Hay que hacerlo! Bueno, ok Para continuar, Meliodas Es uno de tus personajes más recientes Y bueno, ahorita lo estás continuando Con esta nueva serie de Cielo Pecados Capitales ¿Cómo ha sido la experiencia de darle voz A esta personaje tan importante dentro de Shonen? Chida Perdón por interrumpir, Romeo Perdón por interrumpir ¿Qué carajos haces aquí? No sabía que tenía que darte cuentas de todo lo que hago Casi como mi helado Nos va a decir que el helado está refrescante Sí Refrescante Heladería Pueblo Paleta nos patrocina Si no, no nos patrocina Ok Tengo miedo de volver a ser lo que era en el pasado Aunque sé que debo hacerlo Si no, nunca seré capaz de salvarte ¿Quieres salvarme? Tiene esta era de Attack on Titan Que es probablemente uno de los ánimos más importantes de la actualidad Este... ¿Cómo fue el proceso de doblar en toda la serie Aeren? ¿Cómo fue su evolución? Solo son unos asesinos Unos locos asesinos en masa Que mataron a mucha gente inocente Que nunca hizo nada malo ¿Crees que no lo sé, imbécil? No necesito que un idiota me diga lo que soy ¡Entonces no finges tener emociones como si fueras como nosotros! Es que... Fue difícil Fue difícil? Es un personaje muy complejo Fíjese Sí 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 ¡Yo les dije! ¡Yo les dije! ¡Te los advertí! ¡Nací negro! Sí ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡La vida así me hizo! ¡No! ¡Porque a veces la vida! Ajá Te hace de un color Que tú no sabes de qué color vas a hacer ¡Claro! O ya sabías cuando... ¡No! Yo no sabía No, antes de nacer no sabíamos Pero luego ya sales y es como de ¡Ah, no más! Y así Sí 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 Así pueden Todos Diviértete cuando estés doblando Y eso se transmite al público Así dirijo Divirtiéndome Pasándola bien Ok Porque... Es un trabajo de... Que va a haber más gente Sí Si lo haces de malas o... Tú mismo te lo complicas Es... Es raro Si tienes que divertirte, tienes que pasarte la chida Tenías que enseñarle que hablábamos en serio No desintegrarlo, Adam Y fue muy en serio lo que le mostré ¡Pero ahora ya no puede decirnos nada! ¡Entonces interroguemos a su amigo! ¡¿Cuál amigo?! Ese no es su amigo, es un animal Se ve triste Creo que no me gusta como me hace sentir eso Sí, como el buen Nike y su lado Es como... ¡Alexis! ¡Eres de los míos! ¡Al huevo! Por fin entendiste Ahorita entendiste al final de la entrevista que ya nos tenemos que ir Sí Y... ¿Ustedes cómo han estado? Nos decíamos todas las cosas que nos encantan del otro Hoy como tú y yo en la terapia de pareja ¡Aplausos! 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 Bueno Mike, de verdad fue un honor tenerte aquí Este... Queremos invitarte para que entres a la página de Duxo Latinoamérica Y que pongas parte también de nuestro décimo aniversario ¡Ah, sí lo he visto! ¿Sí? Por ahí, esto me suena conocido DZ Latinoamérica ¡Sí! ¡Muy bien! Un saludo a mis amigos de DZ Latinoamérica ¡DZ Latinoamérica! ¡Yo te elijo! ¡Ja! ¡Ja! ¿Por cuál camino deberíamos ir? ¡Ja! Bueno Mike, muchísimas gracias ¿Esta? ¿¡A esta es mía? ¡Sí! Ah ya la estoy regresando Bueno, guárdamela ¡Gracias! ¡No es cierto, no me la quedo! ¡Ja! ¡Cuídense! Bueno Mike, muchas gracias y nos vemos de parte de mí y nos vemos hasta la próxima y